La Sopa presenta Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Ochoa. Les doy la más cordial bienvenida a este programa Con Sabor Jarocho que estamos transmitiendo a los 212 municipios del estado de Veracruz a través de nuestra señal, que es la señal de TV+, la televisión de los veracruzanos. Hoy vamos a preparar una salsa para sentarnos a disfrutar. Es una salsa para un día así de fiesta. Vamos a hacer una salsa blanca de pescado, al vino blanco, y con eso podemos bañar unos lomos de pescado, podemos bañar unas postas de pescado o un pescado entero como el que tenemos aquí. Vamos a ver la lista de ingredientes. Ingredientes 500 gramos de cabeza de pescado 1 zanahoria 1 ½ cebolla 3 dientes de ajo 6 pimientas negras gordas 1 ramita de perejil 3 hojas de laurel 1 rama de apio 1 trozo de poro Para la salsa, 30 gramos de mantequilla 1 chorrito de aceite de oliva 2 cucharadas de cebolla finamente picada 1 ½ ajo finamente picado 30 gramos de harina 1 taza de fumet de pescado 1 copa de vino blanco seco Sal, pimienta y nuez moscada Sal, pimienta y nuez moscada De una cabeza de robalo Vean que bonito Ya está limpio Entonces lo vamos a poner aquí Porque esto es en frío ¿Sí? Y a partir de eso Empezamos a cocinar Entonces ponemos La cabeza del pescado Tenemos aquí Un ajo Que se lo voy a poner con todo Y la piel Nada más lo voy a hacer así Y ahí va Y media cebolla Y entonces Como voy a hacer poco Yo le voy a poner así Un cuarto de cebolla Le vamos a poner Hojas de laurel Aquí tenemos Pimienta gorda Esa es la Cuando los conquistadores Llegaron a nuestras tierras En realidad buscaban Asia Buscaban India Y se encontraron Con nosotros Y entonces Lo que sí encontraron No la pimienta negra De los indios Cuando digo los indios Me refiero A los nativos De India ¿Sí? Entonces lo que encontraron Es esta pimienta La pimienta gorda Y ellos le llamaban La pimienta de la tierra Vamos a ponerle Pimienta gorda Aquí Vamos a ponerle Perejil Le vamos a poner Este tanto Ya está lavado Vamos a poner Apio Cebolla Digo zanahoria Perdón Así Y Le vamos a poner Un trozo De nabo Digo de nabo Yo estoy pensando En otra cosa De poro ¿Sí? En realidad Lo que pasa Es que Sí se usa El nabo Para hacer Una cosa Como esta Pero Pero no en todos lados Lo va a poder encontrar Entonces yo Lo omití Si usted encuentra El nabo Pues se lo pone ¿No? Pero No pasa nada Si no Entonces Vamos a ponerle Agua fría Y entonces Lo vamos a poner A hervir Y Aquí tenemos Este Ya está listo Porque Porque bueno Esto Es un trabajo Como de Pues una hora Y media Más o menos Que se va concentrando Hay que dejarlo Que se concentre Llega un momento En que ya No Tenemos que sacarle Espuma Ya no hay ¿Sí? Y Pues voy a A colarlo Quisiera Que se vea ¿Sí? Como está También puede Ponerle Yo tengo un colador Muy fino Si el suyo No es muy fino Entonces Lo que puede hacer Es Una Una tela De De pañal O papel Filtro Se lo pone aquí Y Ya le va a quedar Limpio Bueno Vamos A lo mejor Lo puede usted Preparar Con Anticipación Y Entonces Si Lo Si Lo quiere hacer Un día Antes Se cuela Lo deja Enfriar Lo mete Al 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 Y de ahí De la Gelatina Usted Con la Cuchara Va cortando Y lo va Usando Para La Salsa Blanca Que hoy Vamos a Preparar Hoy La vamos A preparar Con Vino Blanco Pero Si usted Lo quiere Hacer Al Champán Sustituye El vino Blanco Por Champán A ver Está Listo Y Entonces Lo que Nos Queda Es Algo Que Ya No Sirve Quisiera que Vieran Y Ahora Nos vamos A ir A una Cápsula El poro También Conocido Como Puerro Pertenece A la Familia De Las Aliasias Igual Que La Cebolla Y El ajo Su Bulbo Blanco Y Alargado Tiene Un Agradable Sabor Característico Un Poco Más Suave Que El de La Cebolla Se Le Conoce Desde La Antigüedad Al Emperador Nerón Le Encantaba Y Solía Consumirlo En Sopas Posee Un Bajo Valor Calórico Y Gran Cantidad De Fibra Carotenos Potasio Fósforo Ácido Fólico Magnesio Calcio Hierro Y Vitamina C Y B1 En Cuanto A Sus Propiedades Medicinales Se Le Conoce Como Escoba Del Intestino Por Sus Efectos Laxantes Ayuda A Combatir Problemas Bronquiales Anemia Reuma Enfermedades Renales Y De La Vejiga Se Emplea En Sopas Caldos Y Cocidos Así Como Crudo En 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 Ocasiones Las Flores También Se Comen Antes De Coserlo O Freírlo En Rebanadas Se Recomienda Quitar Las Hojas Verdes La Primera Capa Del Bulbo Y Las Pequeñas Raíces De La Punta Es De Uso Frecuente En La Gastronomía Catalana Vasca Belga Francesa Y Por Supuesto En La Cocina Con Sabor Jarocho Bueno Ahora Como Vamos A Usar Nuestra Salsa Entonces Tenemos Aquí Un Robalito Está Limpio Vean Está Bien Lavado Y Por Si Tiene Un Poco De Humedad Lo Vamos A Quitar Bueno Entonces Ya Está Lavado Seco Y Va Ahora Con esto Que tenemos Aquí Se lo voy a poner Acá Adentro Le ponemos Sal Un Refractario Con Aceite Mi Tabla De Picar Vamos a hacerle una camita Al pescado Para que no se nos vaya a pegar Entonces Delgadito Si esto lo va a hacer antes Yo lo que sugiero es que tenga usted un Contenedor Un traste Una cacerola con agua Un poco de sal Si Y Para que no se le ponga negro Lo cortamos así delgadito Hacemos esto Entonces Es una camita Que Les va a gustar Porque Se va a cocinar Y Le va a El pescado Le va a conferir Su sabor Le va a quedar bien bueno Si quiere Le puede poner Un poquito De sal Así un toquecito Vamos a poner el pescado Ahora Miren lo que voy a hacer Lo voy a poner Lo que ya mariné Preparé De este lado Así Ahora Pimienta Ponemos Sal Y Lo metemos al horno Que tenemos Ya se los dije A 200 Grados Lo vamos a meter 20 minutos Bueno Yo estoy ya Aquí Retirando la espuma Esta que les Había dicho ¿Sí? Que Lo tenemos que hacer Para que no nos quede Oscuro El El caldo Vamos a poner Aceite De oliva Que Les quiero decir Lo que pasó Es que se me Se me Olvidó Ponerle Al pescado Que tenemos aquí Ponerle Aceite de oliva Entonces Cuando ustedes no vieron Yo lo saqué Y lo bañé De aceite Y lo volví a meter Eso Anótelo Por favor ¿Sí? Hay que bañar El 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 pescado Le ponemos Aceite de oliva Para que no se nos queme La Mantequilla Mantequilla No margarina Y ahora va La Mantequilla Así Movemos Le vamos a A poner Primero Cebolla Que ya la tenemos Aquí Finamente Picada ¿Vean? ¿Sí? Y Cuidamos Que no se nos queme ¿Sí? Y le vamos A poner Un poquito De ajo Picado ¿Sí? Que vamos A cocinar Aquí también Le movemos Así Y ahora Vamos A hacer El Rus ¿Qué es eso? Pues le vamos A poner La La Eh Le vamos A poner La harina Y lo vamos A cocinar Aquí Para que Eh No 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 sepa A crudo ¿No? Ponemos Harina Y vamos Mezclando Así Cocinamos Bien Para que no sepa A crudo ¿No? Y ahora Nos vamos A ir Una cápsula Diga mi vecina Y tenga Mi costal Harina Reza Un antiguo Proverbio Español Y es que La harina Base Para la Preparación Del pan Ha sido El pilar Alimenticio De la Cultura Occidental La harina Es el polvo Blanco Y fino Que se obtiene De los alimentos Ricos En almidón La más habitual Es la de trigo Pero también Se hace De centeno Cebada Avena Maíz Arroz Algunas Leguminosas E incluso De semillas De acacia La harina Se obtiene Triturando Granos Del trigo La harina Puede ser Integral Cuando se Conserva La cascarilla O refinada Si se le Separa El salvado Haciéndola Más fácilmente Digerible Pero más Pobre En fibra En fin Que para Hacer panes Galletas Pasteles Y una infinidad De usos Más La harina No puede Faltar En nuestra Cocina Con sabor Jarocho Bueno Ya está Listo Para Lo que sigue Que es El fumé El concentrado De pescado De pescado Y Lo vamos poniendo Aquí así Y le movemos Para que no Se nos haga grumo Así Le ponemos Otro poco Para que le quede Bien Porque usted puede Hacer de repente Para 50 personas ¿No? Que tengan una fiesta Entonces Le paso El tip Que Les va Les va A servir Es la misma Cantidad De harina Y la misma Cantidad De Mantequilla ¿Eh? Ponemos Otro poco Quitamos De los bordes A lo mejor Usted Se pregunta Y si se me Hacen grumos Pues lo mete A la licuadora O le pone El brazo De la cocina ¿Verdad? Y Se desgratan Ahí va Y entonces Va Sal Pimienta Si prefiere Pimienta blanca Lo puede hacer Mezcla Que no se le pegue Si se pega Porque se puede suceder ¿No? Si se pega No le mueva Entonces Lo que hace Lo retira Del fuego Lo pasa A otra cacerola Y entonces Lo regresa Al fuego Y Te gusta más Cuidado Ya Pero no le mueva ¿No? Porque Si no Abajo Hay costras Le ponemos Otro poco Para que quede Bien concentrado Y Vamos acercando El vino Tenemos Nuez Moscada Aquí está Aquí está La nuez Moscada Mezclamos Vino Vino blanco Vino blanco seco Lo vamos a aumentar Para que se nos reduzca un poco Vamos a checar Vamos a probar La sal Sobre todo Aguanta un poco más de sal No se les olvide que el pescado Esto no tiene sal Pero el pescado que tenemos en el horno Lo voy a poner vino blanco Pero si usted Lo puede hacer Y Lo prefiere También le puede poner champán Entonces Va el vino blanco Lo vamos a aumentar Todavía aquí un poco más Lo vamos a dejar Que 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 En realidad Nuestra salsa Prácticamente Ya está Como la vamos a dejar Que reduzca Hay que cuidar la sal ¿Sí? Entonces Prueba Y se imagina Cómo será Cuando se reduzca un poco más Vamos a Un resumen Y volvemos Ya con nuestro pescado Fuera del horno Bañado Y listo Para disfrutar Poner a hervir Todos los vegetal Y el pescado Y el pescado Y el pescado Y el pescado Es que se va a hacer papas, agregar el pescado y añadir otro chorrito de aceite. Meter al horno a 200 grados durante 20 minutos. En un recipiente hondo poner al fuego un chorrito de aceite de oliva y agregar la mantequilla en trocitos a que se disuelva. Añadir la cebolla y freír hasta acitronar. Después integrar el ajo picado y continuar moviendo. Agregar harina y mover constantemente con un batidor de globo. Condimentar con pimienta y nuez moscada rallada. Añadir el fumet poco a poco y por último incorporar el vino blanco y seguir moviendo a que espese la salsa. Bueno, ahora ya vamos a sacar el pescado del horno que ya está listo. Voy a poner, voy a poner estas agarraderas que me regaló mi amiga Alejandra Barradas. Bueno, aquí está. Y ahora vamos a bañar nuestro pescado con esta salsa y pues puede tener algo para adornar al pescado. Al pescado le puede poner perejil picado. Bueno, pues esperamos que ustedes lo puedan hacer, que lo disfruten, que nos escriban. Acuérdense que tenemos un correo electrónico, línea telefónica, síganos en Facebook. Y bueno, como siempre ya sabe que los esperamos en el próximo programa con sabor jarocho aquí y en TV Más, la televisión de los veracruzanos. La sopa presentó Desc partido el veracruz